El hombre aquí. Es un multimillonario. Se tira en paracaídas con su mujer, pero ocurre un desastre. Su mujer se muere. Mientras él se queda parapléjico. Aquí son los candidatos del puesto de ayudante. Tiene una buena percepción. Puede ver sus mentiras. Ninguno de ellos le complace. Un día, llegó un hombre grosero. Ha salido de la cárcel hace poco por robo. No puede conseguir un trabajo. Viene aquí para pedir una prueba de rechazo. Para pedir subsidio de desempleo. Se llama Bacari. No tiene experiencia como ayudante. Hasta le echa una mirada lujuriosa a la secretaria. El hombre ríe. Ese tal grosero. Quiere que vaya a trabajar por él el día que viene. No ha vuelto a casa medio año. Quiere hacer que la mujer se sienta feliz. Pero no es tan fácil, y se lo echa. Bacari deambula por la calle. Come papas de los demás. Esta noche es más larga que lo normal. En el segundo día de trabajo. El mayordomo le da una lista de tareas. Y le ofrece su habitación. Al ver la habitación lujosa. Sus ojos iluminan. Así hace borrón y cuenta nueva. Empieza a aprender a ser ayudante. Pero comete muchos errores tontos. Lava los pies del millonario con champú. Y le pone medias. Estos errores son aceptables. Pero lo que no se atreve a hacer. Es limpiar su trasero. ¿Cómo va a poder hacerlo? Pero pase lo que pase. Es inconfiable. Le vierte agua caliente en las piernas para ver si le duele. Mientras lo alimenta, mira fijamente a la mujer. Y pone la comida en la cara del millonario. Pero tiene un buen lado. No lo quiere poner por detrás del coche como una maleta. Descubre el viejo coche lujoso. Para llevar el millonario. Al oír el motor evoluciona. Se emocionan. Pero al salir, un otro coche los bloquean. Bakari no soporta este comportamiento. Y lo saca del coche. A fuerza. Mira bien. Aquí no se aparca. Habla más alto. No te oigo. No es una mala medida. Lee. Lee todo. No se aparca. Recuerda bien esto. Y lárgate. No deben contratar a hombres así. No tienen compasión. Pero el millonario dice que es lo que más le gusta de él. Por lo menos lo trata como un hombre normal. No se siente mal por ser parapléjico. Por la noche, el sonido del supervisor lo despierte. Ve el mal aspecto del millonario. Es el efecto secundario de la pastilla. Le pone una toalla húmeda. Y lo adormece. La segunda vez que el millonario despierte por el dolor. Son las cuatro de la mañana en París. Bakari lo lleva a dar un paseo. Comparten un cigarrillo. Hablan en una cafetería hasta que salga el sol. Risas llenan su conversación. Se vuelven cada vez más cercanos. El millonario confía en él. Bakari sabe que tiene una amiga por correspondencia por medio año. Hasta ahora se mantiene la relación. El millonario no se atreve a dar el próximo paseo. Bakari toma el teléfono y la llama. El millonario ruega que pare. Pero resulta que tienen una larga conversación. Por fin se atreve a conocerla. Va a ver un musical juntos. Mientras ve la actuación. Bakari no puede evitar reír a carcajadas. El millonario ríe también. Bakari modifica la silla de ruedas. Y pasan volando por el camino. Como si fueran dos niños. Llega el cumpleaños del millonario. Como siempre, pasa aburridamente. Bakari se harta de la música clásica. Y pone música pop. Y todos bailan. En la casa del millonario nunca había tanta risa. Fija una cita con su amiga por correspondencia. Lleva mucho tiempo para arreglarse. Viene la reina. Se preocupa de que no le guste su apariencia. Y decide abandonar. Bakari nota la ansiedad. Y la lleva a hacer paracaidismo. Al volver a casa, el hermano de Bakari lo busca para que le dé refugio aquí. El millonario ve a Bakari discutiendo con su pariente. Le dice que la familia es lo que cuenta más. Hay que cuidarlos. Aunque no quiere, lo despide. Pero Bakari ya ha cambiado. Solo pide que se aparque en otro lugar. Tras volver a casa. Comparte las tareas diarias con su tía. Ayuda a su hermano a alejarse de los delincuentes. Participa en una entrevista. Por los conocimientos que aprendió del millonario. Deja buenas impresiones a la reclutadora. Tras el despedido de Bakari. El millonario empieza a encontrar un nuevo ayudante. Pero es frío. Le trata como un enfermo. Empieza a crecer la barba. Las risas se van. El mayordomo al verlo así. Encuentra a Bakari. Bakari al verlo con la barba. Ría carcajadas. Comprende la soledad y la desconfianza que sentía. Lo lleva en coche para que tome aire. La velocidad lo emociona. Por fin llega a la playa. Ve al mar infinito. Y abre el corazón. Bakari lo afeita la barba. Y le regala una sorpresa. Lo lleva a un restaurante al lado del mar. Le devuelve lo que le robó al principio. Y le dice. Que será una cita de la vida. Y sale. El millonario no puede escapar de la cita. Al ver la amiga por correspondencia. Por fin entiende. Que la felicidad. Es fácil de lograr. La película acaba en risas. Si les gusta la película. Suscríbanse.